Costanera de Posadas Estas obras construidas en el marco del Plan de Terminación de Yacyretá transformaron completamente la zona costera, que pasó de ser un área baja y anegadiza por las crecientes del río Paraná en un auténtico vínculo de transporte ágil y seguro, y con amplios espacios de uso recreativo como playas, parques, plazas y campos de deportes para el disfrute de toda la población. Desde el puente de la avenida Urquiza en Posadas y hasta el nodo Vial Garita en Garupá, que conecta con las rutas nacionales 12 y 105, son 16.526 metros de avenidas de doble circulación, con cantero central divisorio, veridas peatonales, bicicendas, barandas de seguridad y con amplios espacios públicos, con mobiliario urbano de acuerdo a los sectores e iluminación completa. Toda esta gran obra de conexión vial se ejecutó sobre el tratamiento costero de protección de las ciudades, para permitir alcanzar la cota 83 metros sobre el nivel del mar. El tratamiento costero y recomposición de trama urbana se extiende por 5 kilómetros, 5 hectáreas, y representa unos 70.000 metros cúbicos de excavación, 140.000 metros de protecciones en roca, 1,1 millones de metros cúbicos de rellenos y terraplenes, 40.000 metros cuadrados de membrana geotextil, 10.000 metros cúbicos de hormigones, 600 toneladas de aceros, y 55.000 metros cuadrados de pavimentos, para calles, avenidas, paseos peatonales y un puente de hormigón armado de 32 metros de longitud sobre el arroyo Itá. En su trazado se destacan los carriles de circulación vehicular, cantero central de ancho variable, amplias rotondas además de la iluminación y demás equipamiento vial. En los alrededores de la calzada se desarrolló una gran parte urbana de 37 hectáreas, con playa de arena, balneario, mobiliario urbano. El acceso sur, conectado con la costanera este, se localiza sobre las franjas de transporte norte y sur. Comienza en el puente internacional Posadas Encarnación y culmina en el kilómetro 10 de la Ruta Nacional 12, en la zona del nodo vial Garita, con una longitud de 7.400 metros de autovía. En este tramo se construyó un puente de hormigón armado de dos tramos de 346 metros sobre el arroyo Saimán, también de cuatro carriles más otro puente ferroviario doble. Es una vía de tránsito ágil y seguro, que permite conectar directamente el tránsito internacional con el puente San Roque González de Santa Cruz. Las obras ejecutadas incluyeron unos 200.000 metros cúbicos de excavaciones, 800.000 metros cúbicos de protecciones en roca, 5 millones de metros cúbicos de rellenos y terraplenes, 170.000 metros cuadrados de membrana geotextil, 50.000 metros cúbicos de hormigones, 2,5.000 toneladas de ceros, 133.000 metros cuadrados de veredas isolados y más de 360.000 metros cuadrados de pavimentos para calles, avenidas y paseos peatonales. La propuesta contempla el desarrollo de áreas verdes y plazas secas para el encuentro y la recreación, reduciendo la contaminación y congestión y crea un nuevo paisaje urbano para la ciudad de Posada. Entidad Binacional Yacyretá, Ministerio de Planificación Federal, Obras Públicas y Servicios.